El nombre de Selkie proviene de la palabra foca dentro del dialecto escocés. No obstante, contiene un enorme significado. Dentro de la mitología irlandesa, escocesa e islandesa, las Selkis son bastante conocidas. Generalmente son reconocidas como criaturas con forma de foca y a su vez pueden mutar en seres humanos. Estas raras criaturas tienen la capacidad de desprender su piel de foca, pero con el único detalle que deben conservar su piel para después volver a colocársela. Normalmente sus cuerpos son de humanos, de la mitad de la cintura hacia arriba y hacia abajo cuerpo de foca. Poseen una hermosa cintura y su cola es tan blanda como la seda. También tienen la capacidad de ocultar su cola de foca a voluntad, así como también pueden mutar en focas, lo cual es lo más normal. Son criaturas que navegan solitarias, pero muy amables con su especie. Por su parte, los machos Selkis tienen una capacidad en particular. Ellos pueden controlar el clima a voluntad y crear tormentas fácilmente. Y la mayoría de veces lo ocupan para sumergir grandes barcos que andan en busca de focas. Los Selkis por su parte son inmortales, pero también pueden ser asesinados. Esto suele suceder cuando los Selkis están en su forma de foca y les ataca repentinamente un tiburón, o también cuando entran en su forma de humano. Las leyendas que rodean a estos hermosos y seres normalmente suelen terminar en tragedias románticas. También se les permite entrar en contacto con los seres humanos, pero por un tiempo muy corto, antes de que tengan que volver al mar. Se cuenta que en distintas ocasiones, sin saberlo, los seres humanos se han enamorado perdidamente de las Selkis. Otras cuantas, los humanos se han escondido en piel de Selkis impidiendo que estos regresen a su forma de foca. Estos raros seres, según su género, podrían transformarse en hombres o en mujeres y se cuenta que en su forma humana son realmente hermosos y con grandes pero poderosos dotes de seducción. Tanto es así que muchos humanos han querido hacerlos maridos o esposas. Muchas leyendas dicen que si quieres atraer a un hombre Selkis deberás llorar y verter siete lágrimas en el océano para que éste aparezca. Por otra parte, si quieres atraer a una mujer Selkis, el proceso sería mucho pero mucho más complicado pues siempre se ha requerido algo más de trabajo para conquistar a una preciosa hembra Selkis. En este caso, tendríamos que esperar a que se diera la oportunidad de quedarnos con la piel de la foca Selkis hembra mientras ella se estuviera bañando o realizando algún quehacer en forma humana. Por ejemplo, tomando el sol en la orilla, pues sin su piel de foca ella no podrá jamás retomar esa forma y se quedaría fielmente a tu lado, aunque siempre, pero siempre extrañando el mar. Pero pon mucha atención, la piel de Selkis deberá ser guardada celosamente porque si algún día ella consigue encontrarla, no se lo pensará dos veces antes de regresar al océano. Sin importar el tiempo que hayas compartido con ella, ni tan siquiera si tenga muchos hijos, si bien se cuentan algunas leyendas que a veces vuelven para jugar con sus hijos a la orilla del mar en algunas ocasiones. En Gales, la naturaleza de las Selkis es un poco diferente ya que su forma primordial sería la humana con la habilidad de poder transformarse en un animal de agua. Serían una especie de humanos que habrían encontrado la manera de regresar al mar. También en otros países se pensaba que eran la reencarnación de las almas de las personas que se habían perdido dentro del mar. Eso ha sido todo en este video amigos, espero que les haya gustado. Recuerden que si les gustó lo pueden compartir, darle like y nos vemos amigos. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!